Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Carlos Vallarta aquí, mandándoles un respetuoso respeto directo desde las tierras tejanas de Houston. Estamos en Houston en este momento. Mañana tengo un show en Arlington. Estoy un hombre muy ocupado, pero gano muy poco dinero. Y estoy haciendo el video, ¿verdad? Porque no voy a estar de nuevo en el podcast de esta semana. Entonces nada más quería pasar a saludar, dejarles los correspondientes respetos, ¿verdad? Que me tocan como su duque, que nunca va a dejar morir al pueblo solo. Pero van a estar en este capítulo, encontrarán al duque Jonas Fierro, al duque Cocosialis, ¿verdad? Y de nuevo, una vez más, el duque Blanco, señor Horacio Almada, ocupando mi silla ducal en la mesa de debate más caliente de México, me atrevería a decir, en cuanto a temas de arte, fraudes piramidales y teología católica. Vean, el capítulo va a estar bueno. Lo más interesante que me ha pasado en este viaje fue que comí este barbecue. Soy muy fanático del barbecue y nos pedimos, pues, unas piezas de barbecue. Compramos un poquito de refresco. Todavía estoy iructando el puto barbecue. Y era curioso porque tenían, era un barbecue de Coca-Cola con cereza y vainilla. O sea, ya la puta azúcar, la Coca-Cola, más aparte, el azúcar de el jarabe de vainilla y el de pinches cereza. Los gringos les mama el azúcar. Es muy peligroso venir aquí si ya tienes un colesterol alto. Entonces, yo creo que el azúcar es como el chile. Para los mexicanos que lo agarramos, arracimos, nos lo metemos al hocico. Igual los gringos con el azúcar. Si vienen a Estados Unidos y tienen problemas de colesterol, mejor no vengan. ¡Chavos, banda! ¡Chavos, banda! Que se ha ganado. Sí, 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 sí. Próximamente ya estará Carlitos aquí. Ya volverá. Pero, este... Que no me lleve el hoyo de las redes. ¿Va a regresar, Carlos? Sí, sí, sí. Ahorita... No estén chingando la madre. No, no, no. No estén chingando la madre. Horacio nos está haciendo un paro. Y para que no les falte a ustedes su... Su sano esparcimiento. Su podcast. Su dicto, ¿verdad? Campesinado, para que estén ustedes contentos. Así es. Yo, antes que nada, quiero darle a este campesinado un respeto desde lo más profundo de mi ser. Sí. Muchas gracias por acogerme en esta mesa. Seguro muchos te van a decir, come verga, pinche barbón. Seguro. Así son. Pero miren. Así son. Así son, mano. Y, este... Hace... Ya para cuando está saliendo este podcast, ya hace varias semanas que se... Hablando del campesinado, este, se rifan un chingo, güey. Y se rifaron hace varias... Hace algunas semanas con, este, unos memes que... Una foto que subió Jonás de mí con unos palos de golf. Uy, de los palos de golf. Y hicieron, este... Chulada. Hicieron fotos con el mamón de los tamales. Voy a mandar algunas a la chino. Sí, sí se puede, a la chino. Para que la suba. Aquí. Entonces, ya las estamos viendo aquí. Y son estas. Ya tenemos ganadores. El mamón de los tamales. El ganador es. Le voy a mandar al chino un emoji de cómo quiero que se vea mi reacción ante esta chulada. Fíjense. De meme. Este programa no es... Quería, este concurso no estaba anunciado, pero el ganador ya le vamos a mandar su... Respeto. Su respeto y su título de duque. Vamos a anotar aquí porque están... Salúdame. Sí, porque se rifó. Aquí le ponemos en letras o... Que se reporte el hijo de su pinche madre. Este no es el show de Mariano Osorio. Sepa que no se le van a dar mandando saludos a la banda. Sí, sí, sí. Cierto. Ajá. Sí, no, no, no. Porque luego se va el tiempo en saludos y la gente no... ¿Qué es esto? La gente no nos quiere escuchar para escucharnos. Un saludo a Margarita porque fue cumpleaños. Fíjense al podcast de Marta de Bailes. Una felicitación porque se graduó de la primaria este niño a los catorce. No, mami. Sí, sí. No, no, no. No, 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 no. Ya saben que aquí no se consiente y es pura educación punitiva. Sí, señor. Oye, entonces, ¿qué? Vas a presumir el meme. ¿El cuál meme? Pues el del mamó de los tamaños. Ah, ya lo pusimos, ¿verdad? Sí, ya está el ganador, tío Horacio. Ay, Horacio, ya. Atenti. Ya se puso, man. Es que soy tonto. Tonto. Abogado tonto. Quiero hacer un llamado especial, un respeto máximo para el señor Javier Brillarvazo que hoy engalana el cuerpo de mi jornada. Ah, mira nada más. Nada más. Uf. Esas playeras las inventamos con... ¿Tú estabas ese día? No, cuando nació la idea yo no estaba. Estábamos, este... Fran Evia de Rompece Negro. No me acuerdo. Ah, Juan Carlos Escalante. Pri, Pan. Pri, Pan. PRD. Y yo, y se nos ocurrió hacer estas lindas playeras de publicaciones de Javi en... Que pueden conseguirlas. Estimado campesino, ¿quiere usted adquirir una bonita playera con la hermosa y tierna cara de Kissifur, también conocido como Javi Villalbazo, de los árboles chiapanecos a los escenarios? Solo vaya al Instagram, arroba Javier Villalbazo, todo junto, como él, sin cuello. Y podrá adquirir. Dígale que trague verga, como él, sin cuello. El hombre más tierno del stand-up después de mí. Es el corazón más grande. Corazón más grande de Mesoamérica, de todo el mundo. Respeto, máximo respeto. El corazón más grande de Mesoamérica porque, pues bueno, come mucho y está gordito, ¿verdad? Se le ha agrandado. Y el gran Javi, ahorita le... a ver si le echamos una llamada. Hay que llamar. Porque, este, mi Javi, hay unas anécdotas bien buenas con el Javi, ¿verdad? Bien, muy bien. Y todas traen alcohol. Hay que romper ese chapaneco. ¿Tiene que ver con el consumo? Sí, ahorita le hablamos a Javi para que... Rompe a ese chapaneco. Tú has convivido mucho con Javi, ¿no? Rompe a ese gordito. Sí, hemos viajado varios. Tienen un colectivo, ¿no? Los malos ejemplos. Sí, señor. Los malos ejemplos porque... También son ejemplos. Claro, claro. Que hay varios comediantes en este bonito colectivo de gente horrible. Tenemos Ángel Briones, el patán. Respeto. Respeto, el patán. Ya nomás con el nombre, fíjense. Uf, Ángel Briones, el patán. Axel Tejada. Javi Villalbazo. Sí, sí, sí. Bubu Romo. Bubu Romo también es de... Frodo Naranja. Frodo Naranja. Ajá. Las pompitas más paraditas de León. Sí, señor. Guarajuato. Que es como este güey del Señor de los Anillos. ¿Cómo se llamaba el personaje? ¿Frodo? 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 Sí. Miren cómo se me fue el pelo. ¿Será Frodo? Pero es que me faltó decir que es como un Frodo de esos... Como un luchador. ¿Como naranjas? Pues no se ve original, el hijo de su puta madre. Se ve piratón, se ve piratón. Se ve piratón. Ha estado el conde, de pronto va y viene. Está Coral Arriaga. Mis maniagos. Coral Echeverría. Coral Echeverría siempre le cambia... ¿Cómo te atreves? Es que tengo una amiga de la infancia que es Coral Arrea y a Coral Echeverría siempre le digo Coral Arrea y no me digo... Debería darte un bofetón. Les digo que soy pe... Coral Echeverría, comediante, también actriz. Sí. Increíble, comediante, sigan ahora mismo, máximo respeto. Oye, pero ya son varios. Un chingo, somos un chingo. Ya son como también los potosimios, ya también ya... Pues mira, los potosimios son parte de malos ejemplos. Ahora está también Macario. La gira del sureste ahorita es Macario y el patán. Hablando de... Van a Mérida y Cancún. Sí, es cierto, güey. Y se pegan, se dan sus chingadasos, ¿verdad? Así se ven los postes. Como el Mouth of War de Pantera. Cuéntanos eso, Teoracio. ¿Sí se pegaron de verdad? Claro. Es un puro broma. No, güey, se ve lo que no, güey. Hay unas fotos mejor logradas que otras. Por ejemplo, hay una jeta, la jeta del conde que es como chiquita. Y la manota del patán, entonces se ve así bien raro. A mí me contó el patán. O hay una que es el puño, el puño así, así con cosas al tono. Pero en las fotos no se ve. A mí me dijo el patán que sí pidió que le dieran un chingadazo para la foto. Pero no salió bien la foto. El puño del conde sí me está plastrando así la jeta. En una y esa es la mía. Esa sí salió chida. Pero no sean violentos. Ya no borrachos ni violentos. Recordemos que aquí hacemos un llamado a la paz, a la vehemencia. Quiero hacer un llamado a la cordura. Somos un zoon pacificón. Hay cordura, no hay hartazgo. Bueno, sí hay hartazgo. Sí hay hartazgo. Sí hay mucho hartazgo. Oye, hablando de agrupaciones y algo en lo que hemos estado nosotros. O sea, tú, Jonás, Carlitos y yo. Siete Machos. ¡Claro que sí! La cuna, es como el Pumas. Sí, mano, todos salimos de ahí. Es la cantera. La cantera de los meros meros. Y de ahí, yo soy Siete Machos. Segunda generación. Bueno, Siete Machos es una, este, ¿cómo se dice? Es el colectivo más insigne del stand-up mexicano. El primer colectivo de stand-up del país. No es el primer colectivo, pero es el primer colectivo chingón. Piensen en Timbiriche, eso, pero en el stand-up de México. Fíjate, originalmente éramos Carlos Vallarta, Fran Evia, Juan Carlos Escalante, Macario Brujo, Eduardo Talavera, Juan José Cobarrubias y Horacio Almada, Servidor y Amigo. Ahí está. Esa fue la alineación original. Que nace porque primero, este, Leye. Había otro colectivo de las muchachas que daban shows en el Bataclan. Ajá. Y entonces decían, era, se llamaban Siete Mujeres. Ajá. Y entonces nosotros por el cotorreo, ay, pues hay que hacer Siete Machos. Por la guasa machista. ¡Ah! Igual que sí lo hicimos. Y ahí está. Y nos quedamos todos los sábados en el foro Shakespeare durante cinco años. Casi seis, tío. Yo estuve ahí varios de esos años. Sí, señor. Yo soy segunda generación, ¿no? ¿Cómo fue segunda generación? Porque... En lugar de Carlos Vallarta. No, 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 no. No entraste. No, Carlitos hizo que yo me quedara de planta, pero el que... Yo entré porque Fran se fue a Estados Unidos un rato. Fran se fue a Chambea, a Gringolandia. Ajá. Se fue de mojado. Cierto. A sembrar marihuana en California. Y a traer ropa de paca. Y entonces Fran me mete a mí en su lugar. O sea, el reemplazo de planta en lo que regresaba Jonás era... En lo que regresaba. En lo que regresaba Fran. Ajá. Jonás ya estaba. Sí. Ya estaba. Era Coco. Sí, señor. Pero también se fue Juan José porque se mudó a Querétaro. Sí. Y Carlitos se nos fue a Guadalajara. Y entonces, no, pero entramos... Como Juan José tampoco estaba, entró... El muerto. El muerto. Y luego, este... Regresa Fran y Carlitos ya quería irse de Siete Machos. Ya se estaba mudando a Guadalajara. Ya estaba. Ya estaba. Y estaba en esas ondas. Y entonces me habla Carlitos y me dice, ya me voy a ir y... No, no, no puedo imitar. ¿Cómo te... A ver, a ver. Espérate. Ponle tu peluca. Déjale, pongo pedo. Me dice... Ahí te voy. Y que agarre y que me dice... Me dice... Y que agarre y que me dice... Manix... Este... Ya no voy a estar en Siete Machos, Manix. Y cómo ves que te quiero proponer para que ya te quedes de planta, Manix. Y yo así de... No, no lo haga, compa. Pareces más bien Gutierritos en el show de... ¿Cómo se llamaba este güey? De... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. El del ratón Crispín. Luis de Alba. Luis de Alba. Máximo respeto, Luis de Alba. Y bueno, ya me quedé yo ahí de planta y este... Muy chingón. Y... O sea que Carlitos usó su nepotismo y su dedazo para decir que se quede este pincho de machos. El primero en traer a Coco a Machos fue Fran. Fue Fran, sí, claro. Que es tu máximo fan. Sépanse campesinados. Yo soy muy fan de Fran. Pero el mayor fan de Coco Celis en este planeta se llama Fran Evia. Pues lo dijo, lo acabo de decir. Porque también, o sea, no es porque yo... Pero Carlitos... Déjate querer. Mi Carlitos también ha tenido mucha fe en mí. Claro. Todos hemos tenido mucha fe. Y mira cómo lo sé. Yo de hecho tengo... Decepcionado. Yo tengo un coquito Celis en el que deposito mi fe. No he parado de decepcionar a todo el mundo. Y no he parado de decepcionarlos. No, este... Sí. Fran, cuando yo empecé en Cuernavaca a hacer stand-up, fue de los primeros que me empezó a echar porras y este... Y dijo, este chavo... Trae la trae. Trae onda. Trae, trae algo. Creo que la primera vez que te trajimos a México fuimos Fran y yo. Sí. Allá al de las... Sí, 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 sí. Al de las jucas. Sí, mi jucca. Y yo a los primeros que empecé a ver en Cuernavaca de comediantes mexicanos haciendo stand-up fue a... Franco Escamilla. A Franco Escamilla. A los integrantes de Siete Machos, porque los que iban eran, este... Pues, aquí el señor Eduardo Talavera. ¡Hora! No, pues, pero sí iba Talavera, iba Horacio, iba Fran, Juan Carlos, Carlisa. Ahí los conocí a todos ellos e hicimos muy buenas migas, ¿verdad? Y este... Claro. Y yo todavía... Mi segundo show en Cuernavaca ya me diste asilo, porque no me acuerdo por qué no me regresé. Ahí en la casa de estudio, Coco Celis. Sí, es cierto. Alias La Posilga. Sí, es cierto, güey. Alias La Posilga, ahí todavía, ¿eh? Ahorita ya es la casa... La casa... ¿Cómo le pusieron? La casa de estudio. La casa de estudio Coco Celis. Pero este nombre se lo pudo, según yo, Alex Fernández. Alex Fernández. Ahorita ya es así, pero antes era una Posilga, ¿eh? Una Posilga. Y este... Pero era bien cómoda, Coco. La Posilga muy acogedora. Tiene jardín, tiene fuente, es un duque. Tiene también un baño muy privado donde uno va y mira su suelta... Tiene su baño nada más para cagar. Baño exclusivo para cagar. Otro baño para bañarse. Y tiene otro baño para bañarse y hacer algo más leve. Eso. Que dices, pipí. Sí. Y una caca más ligera va. Pero si quieres una caca... Seria. Seria y sonora, tengo baño para eso. No, es un baño especial. Tiene hasta una pileta autóctona hecha por guerreros aztecas donde te puedes meter con flores. Ahí nos metimos. Cuando se quiso usar, hubo que lavarla primero. Sí. Con la esboa. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que hicimos un viaje a Acapulco, el primero que ya lo hemos platicado por acá. En alguna ocasión. Cuando nos rendó una casa un tío de Juan Carlos. Sí. Que dormiste afuera porque hacía mucho calor. Hacía mucho calor, hermano. Y ahí como que hice muy buenas migas con Carlitos. Es que Carlitos se nos quedó jetón también afuera contigo. Y ahí empezó la bonita amistad. Sí, ahí empezó nuestra bonita amistad. Y ya de ahí no nos soltamos, hermano. Nada. Para nada. Y este... Sí, ya de ahí nos hicimos muy amigos, Carlitos y yo. Y ya después él me dijo, quédate en mi lugar ya de planta en Siete Machos. Ese viaje era, pues, de puros así porque eran... ¿Carlos, Fran? Sí. ¿Carlos? Sí. ¿En ese fuiste? No, no fue. No fue. Fuiste tú a Carlos. Y ya, ¿no? Sí, sí, sí. Y nos la pasamos bomba. Uf, tu perro. Le aplaudimos al sol. Ya salió el güero. Sí, ya salió y todo. Y... Fue cuando no dejaron entrar a Fran al Palladium. Porque traía shorts. Y no me acuerdo quién fue el borracho. No sabes quién es. Y, güey... No me acuerdo si ya lo platicamos, pero este... Ese año, en Año Nuevo, terminamos en casa de la familia de Juan Carlos. Sí, señor. Todos los años nuevos que hemos pasado ahí. La familia de Juan Carlos, mira. Máximo respeto. Unos camarones gigantes. Ah, pero espérate. Máximo respeto. Que Carlitos ya venía hasta... Pero bien borracho, mano. Pero hasta atrás venía Carlitos. Ahí con la familia de Juan Carlos. Y si, un guano de perro. Andaba en Dorgas ya. Así, agarra un bote de... Un bowl de guacamole así de este tamaño. No, pero al principio... Y los camarones gigantes, mira. Llega... Llega Carlitos como zombie. Y agarra un... O su playera de Dona. Agarra un... Agarra un bowl. No me acuerdo de qué. Y se le tiran ahí. Y se acerca la mamá de Juan Carlos a... A ayudarlo. A ayudar. Y en vez de que pinche... Carlos ya estaba hasta atrás. Ya no sabía ni cómo se llamaba. Entonces llega la mamá de Juan Carlos como a ver qué se cayó. Y en vez de que... ¿Qué se cayó? Que había tirado Carlitos. Y en vez de que Carlos dijera... Ay, perdón. Le ayudó algo. Nada más se quita así con su bowl. Así como... A ver. Agarró su comida. Sí. Ay, mire, señora. Ajá. Maldito patriarcado. Pan. Sí, mano. Pan. Pan. Y esa vez ya lo dejamos ahí como en una hamaca o algo así. En una sillita como mecedora. Le sacamos unas fotos ya dormido. Ahí tendremos las fotos. Si quiere usted buscar esa foto, creo que está publicada en mi Instagram. Arroba Horacio Almada. Con H y con C. Ah, ahí está. Mejor búsquenla ahí. Sí la van a buscar. En una foto muy antigua está dormido y dice... Creo que ya me cansé de tanto Demsadre. Ya no puedo con más Demsadre, creo, dice. Está dormido ahí. Ahí, mano. Ay, mi carne. ¿Tú cómo llegaste, Jonas, a Siete Machos? Oye, ahí también conocimos al papá de Leo Falcone. Perdón. Ay, güey. No mames. Uf, puta. No mames. ¿Tú te acuerdas que estaba... No, traía unos chistazos, pero con remate y todo, güey. ¡Pum! Pero el timing. El timing del papá de este... No, es que mi hijo este... No, yo no me acuerdo, güey, pero... Pero un timing, mira. Elegante. Y sí, güey. ¿Tú cómo entraste, Jonas, a Siete Machos? Yo era muy fan. Iba mucho al Virgo. Y nos escribía. Y les escribía. Era así, fan, fan, fan. Y luego una vez intenté hacer un show de stand-up en un... En esta madre que se llama el Teatro... El Museo del Tequila. Porque yo trabajaba en una revista que se llamaba Splint Journal. Ah, monía. La de revista de rockeros. Exactamente. A la par que trabajabas en la CEP. En la CEP. Claro, mira. Doble vida. Para mí que nomás eras aviador en la CEP, ¿eh? También. Nomás ibas a cobrar. Entonces, este... Pri, Pri, Pri. Sí, te hacías bien menso, ¿eh? Mucho mejor yo sí trabajaba por mi país. No me acuerdo quién era mi director, pero por mi vez... Entonces, intenté hacer un show en este aniversario de esta revista. Y los de la revista me dijeron, va, pero no te vamos a dar ni un pinche quinto. Hijos de su puta madre. Entonces, le hablé a Macario y le dije, oye, tengo este espacio. Para eso ya habías tomado tu taller de stand-up con Sofía. Con Sofía, exactamente. Lo cual solo me subí como dos veces. Lo que nos demuestra que Fran, digo Fran, que Jonás es un blanco de closet. Porque se cogió el taller de Sofía antes que el de cualquier otra persona morena. Claro. Claro, dijo. A ver, ¿quién blanco está dando talleres de stand-up? Uy, Sofía es muy blanca. Vamos, no sé. Gus Proal. No, pero Gus también es blanco. Alguien está marcando, lo voy a contestar. Estoy marcando. Entonces, hice este show. No lo hice. Y si le hice a Macario, oye, ayúdame, no sé qué, que la verga. Dijo, va, 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 va. Ya ves cómo era el Macario. Ah, sí. Sí, mi carnal. Sí, mi chingón. Sí, mi chingón, se arma. Tú no encontraste la comedia. La comedia te encontró a ti. Mi carnal. Tú sí puedes, no les hagas caso. Entonces, se armó ese pedo. Para hacer el cuento corto, resultó un fracaso. Y me acuerdo que el line-up de ese show era... ¿Pero por qué fue un fracaso? Una, porque no nos respetaron el horario que se supone que nos íbamos a subir. Luego, te digo... Muy interesante ese tipo de trato. El line-up era Macario, Escalante, Fran y un protocarlos Vallarta muy jovencito que apenas empezaba. Yo me acuerdo... Sin lentes. Sí, claro. Yo me acuerdo que le dije a Macario, ¿sabes qué? Que vaya a Carlos. Porque Carlos dijo que era el Nobel. Apenas empezaba y demás. Y dice Macario, no, voy yo porque yo ya tengo más experiencia. Se sube Macario, puta, abucheos, mal, y empieza a tocar un DJ mientras Macario está arriba. No es cierto, güey. Te lo juro. No se respetaba al artista. Nada, güey. Se armó un desvergue. Yo hasta terminé chillando, ya bien pedote. Y pidiéndole disculpas a estos balagardos, güey. No, perdonen que la verga. Terminó, se fueron. Y a la semana me habla Cobarrubias y Macario. Y me dicen, oye, tenemos un show en el Shakespeare, bla, bla. Para esto ya se había ido esta Mir. Teníamos a Mirkan produciendo Siete Machos en el Shakespeare. Y por ahí nos coqueteaba Jonás. Yo quiero echarles la mano. Yo quiero estar en esta onda. Sí, yo ya estaba ahí. Nos ponía Barrecio. Quería entrarle a la escena Abuelita de Batman. Claro. Buscando el sueño. Se nos iba la Mir y dijimos, oye, pues este chavo, ¿qué onda? Que anda muy sobres, pues a ver. Muy puesto. Y que esa persona, mira, Jonás con su sombrerito, su chamarrita de piel. Sí, claro, mano. Y su tablita y su blog. Y la tablita ya legendaria. Pues empecé a darle forma a ese pinche show. No, pues llegué y este, pues sí. A exigirle al Mike que estuvieran bien los videos. Que no se viera chueca la pantalla. Sí. Que se oyera chingón en el micro. Empecé a hacer todo eso. Que el seguidor no se quedara dormido y si no siguiera con la luz, mano. Con mi famosa tablita que ahí está. Tengo dos. Y un doce de tecate like. Un día pensaste que se te había perdido tu tablita y estabas bien triste. Sí, hasta la puse en internet. Casi chillas. Pero se recuperó esa tabla. Y mira, tanto fue mi fanatismo que aquí está. Y es el único que se tató. El único imbécil. Sí, sí. Nadie más se tató eso. Más que Jonás. Más que Jonás. Aquí está. Ahí está. Pero los demás lo tenemos tatuado. En el corazón. Aquí. Yo pensé que esto lo iban a hacer, hijos de su puta madre. Güey, nadie le dijo que sí. Nadie. Nadie le dijo que sí, güey. Nadie dijo. Es que tenemos un grupo donde estamos todos los siete machos. Y Jonás dijo lo del tatuaje. Y dijimos. Y todo el mundo así. Ah, sí, güey. Ok. O sea, como que ni siquiera te pelamos con eso. Y chijonas. Así fue mi historia. Y de ahí para el real, Valedor. De ahí para el real. Y pasamos muchas cosas juntos. ¿Te acuerdas de? Y esta es una buena anécdota. Este, de cuando fue la batalla de mi querido Horacio al mar. La batalla de Horacio. La batalla, ¿te acuerdas? Que cuando te retiraste de tu retiro. No me acuerdo. No me acuerdo. Ay, sí hay que platicarlo, Horacio. Estuvo bien buena, güey. Yo puedo decir. Fíjense. Que quería madrear a todos en ese pinche lugar. Y Carlitos quiere tanto a Horacio que hasta chilló, güey. Lloraron dos. Bueno, también por borracho. ¿Verdad? Porque le ganó el sentimiento ya borracho, pero... Ahorita cuento lo de eso. Chiller. Ah, ok. Es que Horacio... Déjame contar este... ¿Puedes meterte a decir sí o no a Coco? Mira. Se va a cuidar la historia. Horacio tenía una bronca con cierto comediante... Que no vamos a decir quién es. Que no vamos a decir quién es. O sí, sí. No importa. Haz lo que quieras, mira. Mira, tenía pleito con un comediante llamado Jürgen. Y este... Un respeto a Jürgen. Que Jürgen es más como una especie de... Señor chistoso. Transición entre vieja escuela y... Más bien es un escritor de televisión que casualmente te encontrabas luego sketches en otro idioma con una fecha anterior en otro programa, pero bueno. Bueno, 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 bueno. Tenía ya, como pueden ver, tenía cierta rivalidad... Y este... Y este... Y este... Y Horacio tenía cierta rivalidad con este señor. O sea, los dos. Y en una de esas, pues, se hicieron de palabras, ¿verdad? No lo hicimos de palabras, ahora verás. En... Nos gustaba mucho la onda del roast y estas cosas, y nadie lo había hecho. Y empezamos a hacer en el Beer Hall lo que llamó Gus Proal contenido reto. Y era como... Claro. Como roast battle. Sí, es cierto. Un ratito de... Ahí empezó, ahí empezó este pedo en México. Ajá, de... Era el Macario Gus Proal. Lo que ahora vemos de batalla de comediantes en Comedy Central empezó antes... En México primero sucedió ahí, ajá. En esta onda. Contenido reto se llamaba. Sí, sí, es cierto. Pasó una primera temporada... Yo por ahí pueden buscar un video, perdón, en YouTube, donde se la canto al Conde Fabregat, por ejemplo. Ajá. Sí, sí, sí. La primera temporada, no hubo cantadas, no hubo nada, se hicieron lineups, asistimos. Mi primer duelo le gané al tío Robert. Ajá. Y el tío Robert, ¡ay, güey! Yo me asista, cabrón. Ahí te va todo el ahora. Los orafelicianos contra ti. Sí, sí me rifé, sí le gané, así, macizo. Ok. Respeto al tío Robert. Bueno, la cosa es que llegamos a la final. El co-feliz, la kikis, Fran... No me acuerdo quién más y yo, éramos cinco en la final. Ok. Y de ahí se decidió una final. Le hicimos una mamadota a Fran, porque nos cagaba que llevaba props. Llevaba una caja llena de mamás. Ah, y se la... Sí, me acuerdo que sacaba un plátano, ¿no? Se lo comía sin pelarlo. Se lo comía mordida sin pelarlo, entonces necesitaba la atención. Sí, sí, sí. Pionero de la comedia alternativa punto com, ¿cómo te atreves? Y entonces el día de la final, sin que se diera color, le escondimos sus props. Y entonces sacó, iba a sacar su plátano y dijo... ¿Qué? ¿Qué? Y ganó, creo que el cojo o kikis. No me acuerdo si cojo o el kikis, pero fue la primera vez. Para el segundo, yo era el host de todos los shows. Y con los que yo faltaba, el host era el regio. En el Juca, que es a donde llevamos. Sí, a donde me llevaron por primera vez aquí, cuando me trajeron a la Ciudad de México. Con tus cajas de huevo. Sí, yo llegué con mis cajas de huevo. En una llevaba mi ropa y en otra mis ilusiones. Y entonces hubo una tercera temporada en la que ya nos hacíamos pedo en internet. Para calentar el asunto y que sí salieran. Esa es donde yo tengo una donde le canté una a... Ya no se hizo. Nada más es como, hey, ¿qué onda, güey? Tú y yo, ¿qué hubo? ¿De qué te estás riendo, hijo de tu puta madre? ¿De qué te estás riendo, hijo de tu puta madre? Y yo se la canté al Jürgen. Y entonces escaló mucho nuestra pelea. Porque ya eran... Porque no eran precisamente amigos. Pues porque nos decíamos de cosas. Se decían de cosas. Nadie a besos. Y entonces... O sea, hoy que nos lo vemos en vivo, platicamos y nos saludamos. Sí, seguro. Y para ese entonces también había un grupo que sigue existiendo. Pero según yo, en esa época estaba muy activo ese grupo. Estaba más humido. Sí, el grupo que estaba en Facebook de... De mamadas y estando. De mamadas y estando. Un grupo privado, ni lo busquen, muchachos. Ni lo busquen. No, existe. No, sí existe. No, sí existe, pero... Pero ya se salieron muchos. La banda se salió del barco. Sí, sí, sí. Ahorita ya nada más hay músicos tocando el violín. Hay un músico así. Tocando el violín más pequeño del mundo. Y bueno, ahí se... Y pura pelusa, no sé. Se cantan un tiro ahí y había un lugar más... Hay un lugar más grande, que no es el Virgo, que es la Caja Popular. Ahí, el Buburromo vio la oportunidad de desarrollo. Sobre ella, como una pantera, sobre un venadito. Vio la oportunidad y dijo, a ver, muchachos, vamos a ponerle fecha. Sería un mal empresario si no lo hiciera. Eso muy bien. Mira, él fue el único visionario en decir, póngale fecha, yo les pongo el lugar. Sí, sí, sí. Rómpanse su madre. Y entonces deciden romperse la madre. Ah, deciden romperse la madre en Querétaro, en la Caja Popular. Él es el que me dice, va. O sea, le dije, contenido reto, y le sacateó en el Virgo. Le sacateó. Ajá, Jürgen. Me dijo, y días después que lo seguimos molestando varios, dijo, va, pero en la Caja Popular, en Querétaro. Porque sacó este argumento de, pues, un terreno neutro. Un terreno neutro. Terreno neutro, mis huevos, yo no sabía, pinche cingadera. Y entonces se arma en Querétaro, pero, este, ya hay siete machos muy unidos. Llegamos todos. Y, este, y varios, varios amigos de Horacio. Varios comediantes. Varios comediantes. Amigos míos que no sean comediantes, no fue ni uno, pues, no tengo en Querétaro nada. Sí, es cierto. Varios amigos comediantes, rentamos un, este. Una camioneta. Una camioneta con Aníbal del Muerto. Aníbal del Muerto. Más a Tours. Sí. Exactamente. Hasta hicimos playeras. Más a Viajes. Más a Viajes. Más a Anaya. ¿Viajes? Sí, señor. Y, este, y entonces, el Muerto nos renta la... La van. La van. Y nos vamos todos a ver a Horacio. A la porra. Y, este... Y que me encuentro con la sorpresa de que, ah, todos los amigos de Mau Jalifa y de Juergen viven en Querétaro. Con que llenaron la caja, ¿eh? Bueno, pero éramos poquitos que estábamos apoyando. Pero nosotros éramos más violentos. Que estábamos apoyando ahí a Horacio. Y, entonces, estábamos en una, en unas periqueras, nosotros... Peladito, ni siquiera en medio, porque ya se habían agandañado esos güeyes todo el centro. Solo había unas fans mías, en primera fila, con un letrerito que decía, viva el osito bimbo. Por un chiste mío de aquellos días. Del osito bimbo. Y, total, que estaban en medio de la, de la, de la batalla. Y, pues, como este Juergen tenía más gente, ¿verdad? En el público. Pues, escuchaba más la risa y todo ese pedo. Y, aún así, en el Roast, Roast, me la perez prado. Bueno, mira. ¿Hiciste esa, esa firma muy característica tuya, tío Horacio? ¿De que sacas esa? ¿Hiciste lo de la manzana? No. ¿Que le aguentas una manzana? No, esa vez no, ¿verdad? No, se lo hice la primera vez a Alejandra Ley. Yo pensé que hubiese hecho eso. Y, en tele, se lo hice a Pati Vasilis. Sí, está bien. Les avientes una manzana, mira. Y dice, porque te voy a rostizar. ¿Cómo dices esa frase, tío Horacio? Te trajo una manzana porque cuando rostizo a alguien le pongo una manzana en el hocico. ¡Esto son puercos! Y, entonces, como había poquita, o sea, sí habíamos gente apoyando a Horacio, pero sí había, de repente, un poquito más apoyando a... Al Jürgen. Al Jürgen. Entonces, cuando... En la rutina, sí, o sea, con ese público, pues, me la pelé. Porque, aparte, les gustaban más esos chistes feos de... ¿A qué sabe la torta de huevo? Mira. ¡Sabe huevo! Por lo que sea, pero, mira. Y, también, en el roast sí se dieron... ¡Chiquen a su madre! Y, debo admitir que, también, en el roast sí se dieron un... Un llegue, güey. No, sí me la peló. No, sí se dieron un llegue, güey. Y, entonces, aquí mi Jonás, que está siempre al pie del cañón... Voy a ponerlos de carritos para que no se vea que estoy llorando. Conás, que siempre está al pie del cañón... Defendiendo. Defendiendo la causa. Y, este... ¡Ah! Y, ojo, Carlitos Vallarta estaba de jurado, porque tenía que haber un jurado de... Era un jurado neutro... Era. Y uno de... Carlitos, ¿quién más? ¿Tú te acuerdas quién estaba de jurado? Raúl. No, güey. Según yo, era Carlitos, Pati Vazelis y Raúl Gémeneses. Según yo, ni jurado había. Sí había, güey. Ellos eran los que estaban contando los votos y así, por eso Carlitos ya en su peda y... Y, este... Déjame contar eso a mí. Bueno, pero espérate, antes de eso... ¡Date, date lo mío! Antes de eso, voy al show y luego ya regresamos a la parte de los jueces de Hierro. Bueno, este... Jonás, en apoyo a Horacio, estábamos en nuestra mesa y cuando Horacio decía un chiste o algo, Jonás para apoyar, no sé si le daba o no le daba risa o qué pedo, pero Jonás exageraba su risa. Exageraba su risa y era. Decía algo Horacio y Jonás... ¡Ja, ja, ja! Y volvía a decir algo Horacio y Jonás... ¡Ja, ja, ja! Y ya lo hacía tan así, que ya nos estábamos riendo de la risa de Jonás. Ya hasta nos estaba robando como atención de lo que decía Horacio. Y ya nos estábamos riendo más de la risa fingida de Jonás, güey. ¡Ja, ja, ja! Porque a mí ya ni me escuchaban. Funcionó. Funcionó. Y, este, para nosotros, bueno. Ya estábamos cagados de la risa, pero por las risas de Jonás. Y, este, bueno. Total que pierde mi querido Horacio y la apuesta era, este, y no vamos a entrar en detalles. Sí, porque los tengo que aclarar porque la gente no sabe y me siguen chingando con eso. Ay, claro que ya no te chinga con eso. Te prometo que sí, güey. Pero, ¿quién te chinga, güey? Y, bueno, la apuesta era que iban a... El perdedor se iba a retirar un año de la comedia. Y, este... Pero, en ese momento, ya que se acabó, acordamos que siempre no. Y Jürgen se llegó el 100% de la taquilla y yo no me llevé nada. Y ahí quedó. Pero eso también estaba acordado, ajá. No, eso no estaba acordado. Sí. Nada más estaba lo del año. Nunca se habló de las entradas. Sí. Yo me acuerdo que sí, güey. ¿Quién se va a acordar? En el grupo, güey. No, eso... Bueno, fue con Bubo. Hasta llevó un notario, el mamador, que no tiene nada que ser un notario ahí. Pero, a ver, entonces pierde Horacio. Y, este, y ahí sí cuenta lo de, lo de Carlitos. Había un jurado y tenía que... ¿Ves cómo no te acuerdas de muchas cosas? Porque no te acordabas, por ejemplo, que había un jurado, güey. ¿Pero tú crees que a mí se me va a olvidar cuánto voy a ganar de dinero? Pero había un jurado, güey. Y no te acordabas de eso, güey. Estaba, eh... Estará Carlitos, este... Disponible por teléfono. Pues, ahorita me mandó un mensaje diciéndome, ¿cómo van? A ver, háblale, háblale. Me mandó un mensaje. Vamos a marcarle. Sí. Vamos a ver si nos... Vamos a marcarle a nuestro querido Carlitos. Ven, para que tengan algo de... De Carlitos. Vamos a ver si contesta a Carlitos. Allá, está show. Pero sí había... Ahorita... Ah... Anda en Colombia. Le marco a Jürgen, si quieres. A Jürgen. ¿Neta? ¿Le quieres marcar a Jürgen? Me contestará, eh. Pero deja, termino. Había... Estaba este jurado. Compuesto por... Pati Vazelis. Tenía que haber en el jurado gente de... De Jürgen y gente de Horacio. Y un neutral, me parece. Ajá. Y entonces, del lado de Horacio, estaba Carlos Vallarta. Del lado de Jürgen... No me acuerdo si estaba Pati. No, porque Pati era la... La neutra. Ah, ok. La de la caja. Que nitra neutra, mi tía, la Pati. Pero no recuerdo quién era el juez de Jürgen. Hoy le podemos hablar a mi Pati. Respeto a Pati, por cierto. ¿Le quieres que le damos a Pati? Seguro. A Pati le gané en duelo de comediantes. Y este... Bueno, bueno, voy a terminar. Si me das permiso. Perdón, Manich. Si me das con permiso, Manich. Entonces te digo que, bueno, ya había terminado. Se juntaron los votos. Mi Carlitos y yo, mira, ahí andábamos. Bien. A la mano. Pero bien, bien. Hasta atrás. Pedísimos. Se lleva a Carlos los votos. Es que luego el bubo saca un mezcal bien ajax. Y aparte nos lo daba gratis, Manich. Así de shots. Sí. Porque gratis es más barato. Y más sabroso. Entonces llega Carlitos, se lleva sus votos, se sienta en las escaleras que están en la entrada a los camerinos y comienza a contar a Carlitos. Y empieza a chillar, Manich. Del sentimiento y sobre todo la borrachera. Sentimiento borrachera. Y dice esta frase que con todo respeto, tío Horacio, sabes que te amamos. Dijo, picho Horacio, pendejo. Y ya se fue. Y todos hicimos mucho sentimiento. Tú también hiciste sentimiento, güey. Yo de verdad estaba que ya puteara a todos. Ya andaba yo manejando un Uber casi, casi, según yo esa noche. Me hizo una foto el S.W. Y dice, estoy con unas flores que me llevo una fan. Y me sacó la foto y le puso, adiós comedia, hola Uber. Hay que venir. Yo también me contaron que me puse muy agresivo, mano. Y quería ya madrear. Le querías pegar al Jürgen, sí. Yo fui el que te calmó, güey. Imagínate. Sí, mano. Es que todo se puso muy... Sí, se nos salió un poco de control. Es que fluyó el alcohol. Pero también, qué sabroso. Hubo alcohol, hartazgo y violencia. Y showsazo, güey. No, se dieron con todo, güey. Yo creo que... Se dieron con todo. Más allá de lo que tú contabas de estos que hacía Gus Proal, yo creo que ese fue como el roast, obviamente en el mundillo de la comedia, como más sonado y el que sí dio pauta a que se hiciera ya esto más seguido. Porque los otros pues sí tenían pueblos, pero este sí fue como para... Hizo más ruidito. Ajá, hizo más ruido. Sí. Y de ahí como que alguien dijo... Sí, es cierto. Fue el más sonado en la comunidad de comediantes. Y la caja se llenó. Sí. Sí, soldado. Esa vez estaba... O sea, ya ahorita la caja ya es muy común que se llene hasta la madre. Pero en esa época... Era muy difícil. Era más difícil. Llevaba bien poquito abierta. Por eso dijo Jürgen eso de Querétaro. Y mira, el Bubu brincó así de... Como cuando se te cae un peso junto al tuti. Tiene que ser, güey. Tiene que ser. Aquí hay que tener... Máximo respeto a la caja popular. Si tiene la oportunidad de estar en Querétaro. Y a mi querido amigo Bubu. Bubudromo. Que Bubu es muy, este... Es del campesinado, ¿eh? Sí. Y educado porque ya pidió su... Se le va a dar, se le va a entregar su título. Mi querido Bubu. A Bubu. Sí. Marqués Querétano, el caporal de Querétaro. Y estuvo muy bueno esa vez, mano. Sí estuvo bien verga. ¿Ves? Bueno. ¿Te dolió? ¿Te dolió? Sí. Cada que contáramos eso. Sí. No, Horacio. Nos hemos perdido. Esa herida. Es como a Frodo. No naranja. Frodo, Frodo. Sabes que no se le va a curar al cien cuando lo picó el... Vamos a hablarle a Pati Baselis. A ver si... Pero ya que nos va a decir mi Pati. Ya que vamos a agregar. Tú cuentes tu versión si gustas. A ver, a ver. Oye, el programa pasado dejamos algo en el tintero. A ver, ¿qué era? Ahorita si quieres. A ver, venga. Ya no me acuerdo qué era, solo sé que lo dejamos en el tintero. Solo quería cambiar de tema, dices. Entonces... Entonces ya no le hablamos a Pati Baselis. Que ese muerto se quede enterrado y apestado. Todos hemos tenido nuestras noches... ¿Tu Vietnam? ...noches tristes. Exactamente. Y sí, todos hemos llorado bajo el árbol. Si te sirve el consuelo, yo no sé ni cómo regresé a mi casa. No sé si alguien... Vaya, regresamos pedísimos en el... En el camioncito ese de que le aventaron al muerto. Yo me quedé en el Flamingos. A llorar. Abrazado. Pues me quedé con una chica para... Ah, bueno, bueno. O sea, a respetarla me quedé con ella. Sí, claro. Ser su amigo toda la noche. Estaba yo muy triste para andar ahí pidiendo caricias. No me toques, decías. ¡No me toques! ¡No me toques! Esa vez... No, eso fue de otra cosa. Mejor me callo mi pincho cico porque no quiero que me bipé nadie. Y tú, ¿cuál ha sido tu peor noche, mi querido Jonas, en el mundo del stand-up? Pues esa, cuando conté que hice este show en el aniversario de la revista Spring Journal, también chillé. Me dio un chingo de coraje. Me dio más coraje. Ya hasta valió madre la revista, ¿no? Sí, ya valió desde hace un chingo. Me dio más coraje porque la morra que era como la efectiva, la directora, era mi novia. ¡Máximo respeto! Y me dio mucho coraje. O sea, ella te metió con su nepotismo. Yo le dije, me dio mucho coraje que no me apoyara nadie de la pinche revista esa. No, pero tú, ella te metió a trabajar ahí. No, yo tenía, yo mis dotes periodísticos, ¿cómo te atreves? Claro, ¿verdad? Yo era un gran reportero y aparte burócrata de la serie también. De bisbirige, si tenía su credencial de bisbirige. Claro que sí. Si yo tenía mi credencial de bisbirige. Pero mira, llegó algo bueno. Estudió periodismo de adeveras el señor Jonás Fierro. Jonathan Fierro estudió periodismo en el FES Acatlán. No, ¿cómo te atreves? Eso no es el pobre. No es cierto. En la CEPIEX. Yo estudié en FES Acatlán, güey. Óyeme, chino, perdóname, pero tu color moreno me pegó. Ya ni se llama, ya ni se llama FES. No, no sé. Antes se llamaba ENEP y ahora se llama FES. Eso es al revés. Antes era ENEP Acatlán. No, de ahí salen, mira, chingones como el chino. Y yo estudié en la CEPIEX. Él es ese güey también, ENEP Acatlán. ¿Y tú? Yo, escuela de periodismo, Carlos Eptién García. La CEPIEX, pues, Pati Chapoy. ¿Cómo no? ¿En serio? Ah, sí, ¿verdad? ¿Alguien va a dudar de la autoridad de Pati Chapoy en el mundo del periodismo mexicano? No, claro que no. ¿Cómo se atreven, eh? Que es feminista. Le estoy marcando a Carlitos. A Carlos Vallarta. A ver si se acuerda de ese fatídico día. Ese fue mi Vietnam esa vez. No, ya no, no contesta. Mira, te salvaste ya. Ya. ¿Ibas a retomar otro tema? Sí, ya hablamos del tema. Que se muera. Y ya damos por terminado ese tema de Horacio. Échenle cara a ese mucho gato muerto. Después de eso, de bien a punto a Horacio, porque hubo mucha ceja levantada, porque después de eso, es Carlos. Toma, es tu dignidad, Horacio. Toma. ¿Te acuerdas del dibujito este? Ese me lo voy a tatuar. De cuando el papá de Milhouse. Sí. Sí. Le tienen un juego como de dibujos de pareja y le dibuja la dignidad a este. Su esposa a él. No. Él a ella, güey. Y el meme es así. Y él le dice, no sabes ver la dignidad cuando la tienes enfrente. Y es como un pinche círculo ahí con rayitas. Ese me lo voy a tatuar. Es un gran tatuaje, Coquito. Sí, mano. Coquito tatuado. Ah, pero hubo mucha ceja levantada. Le hacemos al tatuaje ñoño en esta banda, mira. A ver si sale por ahí, pero... Se verá, ¿eh? No sé. Ahorita lo voy a tatuar. Este es de la guía del viajero intergaláctico. Eso. Blanco y ñoño. Blanco y ñoño. Y bueno, hubo mucha ceja levantada en esa ocasión porque parte de la apuesta, como habíamos dicho, era que se retiraban un año. Pero después de eso, el mismo Jürgen te dijo... Mel. Está bien, te perdono. Yo me quedo con el varo y seguimos adelante. Y tú quédate con el indulto, te dijo. Así es. Hubo magnánimo. Sí, fue magnánimo. Magnánimo con un sold-out en la bolsa. Óyeme, pues. Así es fácil ser magnánimo. ¿Qué quieres? Si era un varo. No estaba barato el boleto esa vez, ¿eh? No, y... Y este... Y nada, pues entonces Horacio regresó. Se retiró de su retiro. Efectivamente. Y este... Y siguió dando shows y todos. Y va... Parte de la población, este... Estando pera. Estando pera. Le reclamaba a Horacio. Que por qué seguía dando show. Y Horacio decía. A mí se me atorgó... El indulto. Perdón. Como al toro cuando es bravío. Claro. Y entonces, pues ya ahí quedó en eso, ¿verdad? Así es. Así terminó la cosa. Deberían... ¿Sabes qué sería buena idea? Que se volviera a armar ese show, mano. Otro roast. Pero ya que ya no se apueste el año. Que se apueste dinero. Que se apueste dinero. Que nada más se apueste en la taquilla. ¿No? Puede ser en el 139, por ejemplo. En el 139 estaría bueno. O en la caja popular. Tocado. Dejes tus comentarios. ¿Les gustaría ver una batalla? Ah, estaría bien. Sí. La revancha. Si Rocky la tuvo, mano. ¿O tienes un enemigo más fresco? ¿Con quién te gustaría echar? ¿Con quién me gustaría echar? No, porque René Franco no sería divertido. No sabe hacer... Óyeme, claro que sí. Güey, es cierto. ¿Por qué no que sea con este... Con René Franco, güey. Pues porque sería como darle patadas a un inválido. Eso es lo que dices, es lo que dices. Pum, ahí ya empezó, güey. Y ya, mira, ya. A ver, vayan... O sea, acabando este podcast, vayan y vean el podcast o escuchen el podcast de El Supershow. Está genial. Lo insulté bien gratuito en El Supershow. No me divertí, la neta. Porque también acá... Es que mi Horacio es un hombre... De carácter. De carácter. Como deben ser. Me dejo llevar por mis pasiones. Se deja llevar por sus pasiones. Y entonces también trae pleito jurado con el señor René Franco. No tanto así como pleito jurado. Más bien nos picamos las costillas el uno al otro así como... Estaría bueno entonces, Iván. Sí, sí, sí. Iván Juárez, si estás escuchando este podcast... Ahí te va el reto. Que se arme, que se arme un 139 Horacio versus René Franco y el que gane se queda en la taquilla. ¿Qué hubo? ¡Pum! Ahí está, ¿eh? Yo le voy a hablar a... Y con que darte la taquilla estamos hablando del programa de René. Le hablo a... ¿Qué tal si le hablo ahorita a Iván? Dale. Va. Mi coquito como cuchillito que no corta. A mí me encanta hacer, eh, hermano. Púngale. Me está comprometiendo este señor. En camisa de 12 varas. Oye, el duende de... De Yautepec. El duende de Yautepec me está metiendo ahí y me está comprometiendo. Soy súper... Pero va a haber feria. Yo soy súper amarranavajas. Sí, ya vimos, maldito chaparro. El duende de Yautepec tiene su lado oscuro. Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué hay, Manich? ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenido. Buenas tardes, buenas noches, según corresponda. ¿Qué andas haciendo, Manito? Este, distribuyendo pagos y cosas que quedaron pendientes de la semana pasada. Saca el varo, Iván. Saca el varo. Oye, estás en vivo en Duques y Campesinos, mi querido Iván Juárez. Un respeto para el bigote. Muy bien, muy bien. Muchos saludos. ¿Cómo están? ¿Cuánto dinero quieres, Coco? Quiero mucho dinero. Yo también quiero, ¿eh? Muy bien. Es solo tu amor. Oye, Manich. Iván Juárez, Horacio Almada. Estás al aire, Duques y Campesinos. Te voy a resumir sin albur. Este, estábamos platicando de aquella encuentro que se dio entre... Mítico. Mítico, entre Horacio Almada y Jürgen. ¿Te acuerdas? ¿Cómo olvidarlo? De hecho, recuerdo la primera vez que estaba leyendo eso. Estaba en una caminadora y de tan bueno que estaba, me bajé de ella y me quedé como una hora leyendo todo el chisme. Se puso acá el chisme. Oye. Sí. Entonces, yo le estaba, estábamos platicando de eso y otro de los... Ya Horacio es como un superhéroe que tiene enemigos. Y este, y estábamos diciéndole que otro gran enemigo de Horacio Almada, aparte de él mismo, es este... Es este René Franco. Correcto, correcto. ¿Verdad? Y a mí se me ocurrió la idea, nomás te la voy a dejar en el aire, igual y se puede armar, o no. O no. Este, ¿qué tal si se arma una batalla entre Horacio Almada y René Franco en el 139? O en el Woco. Porque ya se dieron un, un, un yegón. El 139. Ya se dieron un yegón en el Super Show, está genial. En dos, en dos ediciones del Super Show está genial, cómo no. Y ahora aquí ya estamos, bueno, yo le estoy, este, picando la cresta a Horacio. Pásame. Ya está aquí, Coquito, de intrigoso. En aquel encuentro mítico de Horacio versus Jürgen, pues Horacio se vio muy puto porque no cumple lo que promete. ¿Ves, ves, ves? Y no me creías, Coco. Pregúntale a Jürgen, bigote. Bigote, pregúntale a Jürgen. Acordamos terminando el show que ya no iba a haber retiro. Pero, él se quedó con el 100% del dinero del show. Bueno, cada quien tiene sus versiones, ¿no? ¡Pum vale! Se vio bien puto porque hasta, este, Hugo, Hugo se movió para mover al, no sé, hicieron ahí todas sus mamadas. Pero, si en esta ocasión no hay una renta que, 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 que vayan a cumplir como una máscara contracabellera. Algo, algo que sea. El varo, mira, el varo del show. ¿Qué te parece que sea la, el, el, la taquilla? No, yo, sin problemas. Este, si, si quieres que armemos un asunto, está bueno. O sea, ese, ese enfrentamiento está bueno. Ahí está. Que tan caliente esté ahorita. Yo creo que necesitaría, eh, eh, que, que, que estuviera la presencia de, 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 duques y campesinos para que esto tuviera jale. Porque, pues, estos dos ya no jalan nada, güey. Óyeme. Eh, yo, o sea, yo he puesto. Yo he puesto. Y le podemos hablar a, a, a Fran y Juan Carlos también. Y. Tú sabes que yo he puesto. Lo que ustedes digan. Y nos ponemos de jueces o algo. Este. Y ahí está, güey, lo armamos, ¿va? El que no vende boletos en ningún lado se llama René Franco. Y el que no da risa se llama René Franco. Entonces, mira, si ustedes hacen que vaya la gente, jala. Pum, vale, ahí está René Franco, si estás escuchando esto, eh. Te puedo poner un ejemplo, fíjate, una vez anunció un show en la taquilla René Franco que iba a hacer con Cobarrubias. Lo dijo en su show al aire, mañana doy show con José Cobarrubias en Insurgentes. ¿Sabes cuántos boletos vendieron? Cero. Exactamente, Iván, cero boletos. Ese es el jale que tiene Franco. No, pues no te estás ayudando para armar el show, hermano. Pero lo van a llenar ustedes, no hay pedo. Se lo vamos a meter nosotros, solo queremos que. Está perfecto, más público para mí. Bueno, ahí lo dejo en el aire. Si se arma, este, campesinado, les gustaría ver esa pelea y estaría yo, a mí sí. Campesinado, si quieren, jalo, pero les aviso que no se van a divertir tanto porque René es de hueva. Así sí es bueno, güey. Para comer frijoles. No, así es bueno, güey. Muchas gracias, mi querido Iván. Maestro Iván, algo más que quiere agregar. Está usted en Duques y Campesinos en vivo. Pues muchas gracias, soy fiel seguidor de ese programa. Lo veo, es como una adicción seguirlo viendo. Ya espero verlo en vivo este programa. Oigan, pero que también vean tus podcasts. ¿Cuáles son? ¿Cuáles? ¿Qué me dijiste? Ah, pues este Techo Blanco, ahorita esta semana está Sloboski. Techo Blanco estuvimos ya, este, Jonás y yo ahí. Ya estuvieron ahí, programazos. Yo también ya estuve dos veces en Techo Blanco, muy cotorro. Exacto. Y además, quiero que escuchen la segunda invitación de Horacio Almada a Techo Blanco porque mentaron madres para todos lados. Le mentaron madres a Radio Activo, le mentaron madres a... Mira, Horacio. Le mentaron madres a... No. A ese güey. A José Force. Sí, sí, sí. Ese es un gran programa de Horacio Almada. Uf. Vean, para que vean lo conflictivo que es mi tío. Oye, Iván, y que también se lancen, ¿no? A los shows del 139 que tienes. Sí, sí, sí. Sí, este, hay shows de toda la semana, toda la semana. Ahí chequen en las redes del 139. 139, 100 con letra, 39 con número. Ahí síganos, ahí pueden ver en Instagram todo lo que, lo que está sucediendo. Y próximamente Coco Celis estará en 139 también. Eso. El 14. Exacto. El que tienes, Guerra de Escuelas, Richo Farrell. O Farrell está en temporada ahorita, próximamente. Estamos a punto de cerrar temporada también con Alex Fernández el mes que viene. Ahí pasa todo. Se viene bueno. Y Carlos Vallarta muy pronto. Y la batalla de Horacio Almada contra René Franco. Bueno, esa es la batalla del siglo, la de a de veras. Mira, ya veremos, porque qué tal que dice el calvo aquel que le da frío. Ándale, muchachos. Un abrazo, a ver, es que ustedes me avisan cuando quieren y lo hacemos. Uf, ahí está, ¿eh? Nomás hay que picar las crestas y ya. Muchas gracias. Ahí está. Bigote, un abrazo, un respeto. Gracias, Manich. Nos vemos en tu boda. Bye. Ah, no me invitaste a tu boda. Pues mira. Esto se puso peleagudo. ¿Cuántos minutos llevamos, mi querido Chino? 50. Bueno, amigos, los dejamos ya con una pelea posible. Con un tiro, cantado, un tiro. Con un tiro, cantado. Tiro, cantado, la mitad. ¿Por qué me haces estas cosas, Coco? Mira, está bien, si sale, jalo, porque... Ah, güey. Es un varito, papito. Me la pela dos manos. Ah, qué chido. Exacto, ¿qué tal? Si estás tan seguro de ganar, te llevas tu varito completo, güey. Cayendo, cayendo. Capesinado, opinen en las redes sociales. ¿Les gustaría ver esa pelea? O dices, mejor date un tiro con alguien que valga más la pena. No, 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 René está bien, güey. Venga. Oye, yo quiero mandar un respeto y la sugerencia de que visiten el Instagram de arroba pinchesviejosridículos, crew de patinadores. Si patinas culero y tienes más de 40 años, eres uno de nosotros. Arroba pinchesviejosridículos en Instagram. Eso, yo, nada, me sumo al respeto que mandó Jonás. Yo quisiera anunciarles, querido campesinado, que voy a estar el 4 de abril en el Cine Tonalá y si tenemos jarochos en la casa, voy a estar en el puerto de Veracruz, puerto de Veracruz, pateando el pesebre, mi show muy ácido, ya soy tonto y se me olvida la fecha, pero no se preocupen, pateando el pesebre, 27 de marzo, puerto de Veracruz, claro que sí. Ahí está, yo voy a estar el 14 de, ¿en qué mes estamos? En abril, marzo. El 14 de marzo, no sé si para cuando ya estemos viendo esto ya pasó, pero el 14 de marzo voy a estar en el 139 en la Ciudad de México. Vayan, llenen esos shows. Y próximamente también voy a estar en el Escocés, ¿en qué fecha? ¿Estás en Monterrey, mi Coco? 18 de abril estás en el Escocés. El 18 de abril voy a estar en el Escocés. En Monterrey, Nuevo León. En Monterrey, Nuevo León. Nunca he dado show en Monterrey, cox. Mira, ahí te paso el contacto. Cámara. Bueno, Jonás, que es el que lo hizo. Lo buscamos. Bueno, amigos. Adiós, putitos. Un respeto. Ayúdame, ayúdame. Mete la mano a la bolsa para que me ayudes, cuate. Duques y Campesinos es una producción de Casero Podcast. Casero Podcast. Se hace audio. Chavos, banda. Chavos, banda.